Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a los panas míos muertos que los llevo Y a los vivos que se cuiden en la calle, que siempre hay un listo que quiere sobresalir Gracias por un día más de vida, gracias por darme mis dos preciosas hijas Y por cada problema, siempre, darme una salida Gracias Jesús, por morir en esa cruz, y en la oscuridad descender mi luz Cuando más desesperado y angustiado yo estaba, solamente tú sabes lo que me pasaba Gracias Jesús, por morir en esa cruz, y en la oscuridad descender mi luz Cuando más desesperado y angustiado yo estaba, solamente tú sabes lo que me pasaba Mis caminos fueron fuertes y mi vida no fue fácil, yo tuve que aprenderla aunque casi Yo pierdo la fe, y también mis esperanzas, le pedí al Señor en oración y en alabanza Que me dieron una oportunidad pa' nacer de nuevo, y que me dieron un par de alas pa' poder llegar al cielo Sentarme en tu falda y decirte lo que siento, aunque sabes que de todo, mi pecado me arrepiento Yo tuve que aceptar y muchas veces suspirar, por las cosas que en la calle yo hice mal Yo tuve que aceptar tener que vivir la realidad, porque en el mundo donde estamos lo que reina es la maldad Muchos en la calle se olvidan que Cristo viene, y a la hora la verdad es si no se detiene Preparecen que lo malo está por venir, arrepiéntanse, porque si no van a sufrir Gracias Jesús por morir en esa cruz, y en la oscuridad descender mi luz Cuando más desesperado y angustiado yo estaba, solamente tú sabes lo que me pasaba Gracias Jesús por morir en esa cruz, y en la oscuridad descender mi luz Cuando más desesperado y angustiado yo estaba, solamente tú sabes lo que me pasaba En los tiempos que vivimos ya se escuchan los gemidos, el crujir de dientes y los derrumbes de castillos La sangre está corriendo por las cuatro esquinas, esto es solo el comienzo, te imaginas su venida Los ríos de agua viva es lo que corre por mi pena, y todavía yo me acuerdo de las dos torres gemelas Fue eco invenso, a la vez viní bastante, el principio de dolores ya se siente en todas partes La tierra está temblando por cosas que están pasando, y nadie quiere aceptar que ya esto se está acabando He visto muchos niños sufrir por necesidad, y he visto muchos ricos que miran al pobre sin piel De los muertos se levanta pa' que tenga vida eterna, mas todo el que crea no se pierde en el cielo Y recompensa, porque los mares son de oro, la calle de cristales, eso ha sido un gran tesoro Viste papi, que yo también sé de esto, a les bórbora, con los másteres la olla, gracias a papá Día a día me levanto, y le doy gracias por ver a mis hijas vivas, con los alimentos que me da Por permitirme respirar y seguir pa'lante, luchando por esta vida, ya tu sabes, a les bórbora Los másteres la olla, que Dios bendiga el combo de la P Soprano, ya tu sabes, dile pepo, estamos vivos